Hola camaradas, espero que estén bastante bien, el dedo les trago su dosis informativa ante la situación entre Ucrania y Rusia como también lo es en el Medio Oriente el 14 de Febrero 2024. Comencemos con nuestro informe dando seguimiento a las noticias más importantes que han sucedido a lo largo de toda la línea del frente en las últimas 24 horas. Y para eso, como lo es habitual en este canal, comparemos nuestras distintas fuentes abiertas y mapas que tenemos disponibles. El que ven en sus pantallas es la perruza de Military Maps con la contraparte pro occidental del Ivy Way Map y pro ucraniana de Deep State. Y para que ustedes puedan ver ambas caras de la moneda y con eso tomar sus propias conclusiones con base en la información que les estamos compartiendo. Así que primeramente pasémonos al frente del Donetsk comenzando en el sector de Avdivka porque aquí la situación para la defensa ucraniana continúa deteriorándose de una manera sustancial. Y esto es porque los rusos en la última semana o dos han estado sistemáticamente expandiendo su zona de control en lugares bastante críticos que comprometen demasiado las operaciones defensivas para Ucrania. Si primeramente empezamos en la parte norte, medios pro ucranianos de Deep State han confirmado que los rusos han logrado expandir su zona de control en esta calle que básicamente es el principal vía de suministro que conecta con la zona industrial hasta Orlivka y Lastokichne. Esta arteria es bastante importante porque es asfalta y aquí los vehículos blindados pueden maniobrar de manera efectivo. Esto es del día de ayer y esto es hoy. Ayer y hoy. Así que con esta reciente información podemos confirmar que los rusos han cortado una de las principales vías de suministro que utilizan los ucranianos para mantener su esfuerzo en la defensa. Esto significa que el principal punto fuerte que se encuentra en la planta de Koke está aislado por completo de la ciudad de Avdivka, lo que convierte la citadela en el próximo punto fuerte y más que nada el último que queda en la ciudad de Avdivka. Al mismo tiempo esto significa que la única manera que tienen los ucranianos para maniobrar es la vía que conecta de Ciberne hacia Avdivka, el cual no es pavimentado y es bastante peligroso poder operar. Dado las condiciones del clima hay mucho lodo y barro y los vehículos ya sea blindados o ligeros van a tener bastantes dificultades y de hecho el día de hoy vimos imágenes de esto. En este vídeo vemos como tropas ucranianas intentan rescatar un cuatrimoto que está atascado en el lodo y de hecho se pueden escuchar las detonaciones y claramente observamos cómo están bastantes expuestos. Encima de esto la posición avanzada del ejército ruso en el flanco norte básicamente pone esta vía a menos de un kilómetro lo que dificulta las operaciones para las tropas ucranianas como también agrega presión y digo mucha gente compara esta situación con lo que vivimos el año pasado en la batalla por Bakhmut y si quizás hay muchas similitudes en la estrategia del ejército ruso desarrollar los flancos y avanzar utilizando un movimiento de pinzas pero creo yo que la situación en este escenario es aún peor para las fuerzas ucranianas porque en la región de Bakhmut hay muchas colinas y valles que el ejército ucraniano pudo utilizar para cubrir sus unidades retirándose y operando en el sector y en esta ocasión la zona es bastante plana así que donde sea que tú veas la posición avanzada del ejército ruso están a menos de un kilómetro de los lugares cruciales que necesitan los ucranianos para mantener la defensa esto lo podemos ver un poco más claro en el mapeo de recurso de google earth en donde básicamente todo está completamente plano y de hecho las únicas elevaciones que hay en la región están siendo controlados por los rusos en la zona industrial donde está la frontera entre el sector de Avdivka y el Donetsk así que creo yo que ya entendieron un poco mi punto el panorama para la defensa ucraniana es bastante crítico y encima de todo lo que estoy mencionando la ciudad está siendo fuertemente bombardeada por los rusos hay imágenes que lo confirman ya sean la zona residencial también vimos un enfoque total de fuego utilizando bombas fab en la citadela incluyendo los campos abiertos donde también hay líneas defensivas ucranianas esto lo confirma de hecho el ministerio de defensa ucraniano en su informe matutino porque observamos que en Avdivka hay una concentración abismal de notificaciones lo que indica que los ucranianos operan bajo un intenso fuego otro vídeo geolocalizado que quiero platicar es la de un ligero ucraniano operando sobre este complejo industrial que confirma que la unidad de la tercera brigada de azov ya está operando en el sector de Avdivka ahora no sabemos bien cuál es el objetivo principal de la unidad en esta dirección pero lo que estoy viendo la tarea muy posiblemente es retirar a las tropas que se encuentran dentro de Avdivka de una manera progresiva evidentemente en grupos pequeños para evitar más bajas en la defensa porque realmente no creo que tenga mucho sentido para el comando ucraniano enviar una de sus más fuertes brigadas hacia una batalla potencialmente los va a desgastar así que es muy probable que la tercera brigada esté contraatacando para hacer el más tiempo posible y poder atacar lugares críticos que les dará la oportunidad de retirar más tropas no obstante la presión rusa sigue siendo constante en todas las direcciones por ejemplo si nos pasamos a la parte sur de este frente específicamente las afueras de opinión se ha reportado de avances que de hecho todas las fuentes han confirmado tanto el ruso como la ucraniano este es del día de hoy y esto es ayer hoy y ayer así que la posición defensiva ucraniana que se encuentra en la base de defensa aérea ya está bastante comprometido podemos apreciar que sólo tienen los ucranianos alrededor de menos de 468 metros lo que nos indica que la situación aquí es bastante crítica y tienen que decidir si retirarse o no es muy probable que en las próximas horas los rusos completen este cerco y capturen este territorio es el mismo caso de donde se encuentra la zona industrial los rusos están bombardeando todo este sector y asaltándola progresivamente ahora si nos pasamos a la parte este de este frente donde se encuentra las afueras de crutabalca y camianca hay imágenes de una columna rusa que fue destruida lo que nos indica que aquí la defensa ucraniana todavía mantiene posicionamiento y está intentando retrasar lo más que puede a las fuerzas rusas creo que es en esta dirección no la han geolocalizado por completo y sólo hay imágenes no hay vídeo el medio pro ucraniano de deep state ha reportado que una columna rusa fue alcanzado ahora si nos pasamos un poco más al norte específicamente en las afueras de este pobre vemos que drones rusos atacaron y destruyendo un vehículo de combate bradley justo en las afueras de verdich y al mismo tiempo por otro lado los ucranianos han estado bombardeando las posiciones donde se encuentra la vía ferroviaria para evitar que los rusos puedan reorganizarse y seguir con su esfuerzo hacia esta dirección es lo que menos necesitan los ucranianos en estos momentos de que los rusos comiencen a reactivar este sector así que nuestro próximo vídeo le haremos seguimiento y tendremos más claridad la situación se desarrolla bastante rápido en la batalla por abdivka ahora vamos a pasarnos al eje de novomijalivka bueno antes de esto muy breve en marinka los rusos continúan presionando de hecho la zona de la disputa se ha incrementado listos del día de ayer y esto es hoy ayer y hoy dando a entender que los ataques continúan desarrollándose ahora en la lg poveda también vimos imágenes de bombardeos más no hay cambios territoriales así que muy probablemente en las próximas horas tendremos más detalles pero si nos pasamos a novomijalivka los rusos han consolidado su posición en las primeras calles y muy probablemente están avanzando y abriéndose paso hacia el centro de la aldea lo más difícil de la operación fue romper la defensa en los campos abiertos y tal parece ser que los rusos y ya han logrado llegar a ese punto así que es muy probable que veamos muchos más avances ahora que ya han logrado penetrar esta defensa esto es del día de hoy y esto es ayer hoy y ayer recalco que esta información lo confirma el lado ucraniano y de hecho si nos pasamos a la contraparte rusa de raivar nos indican que los rusos han retomado las posiciones en el flanco justo a las afueras del cementerio lo que compromete directamente la posición defensiva ucraniana que se encuentra de manera frontal como también lo es la bastión en el centro de novomijalivka así que veremos en las próximas horas si hay más novedades la situación sigue siendo bastante difícil ahora pasémonos al este de ucrania en el frente de bakhmut comenzando en el flanco sur entre kurdinivka y klishivka aquí la situación sigue siendo de naturaleza posicional y duelos de artillería hemos visto muchos vídeos de la actividad de los drones de ambos lados que están activamente operando más de manera general de momento las fuerzas ucranianas mantienen su posicionamiento defensivo ya que ninguno de los mapas que tenemos disponible muestra un movimiento cambio territorial aún así la gran mayoría de los asaltos rusos son limitados y no hemos visto un intento a gran escala ahora pasándonos un poco más al norte en el eje de ivanivsky aquí los rusos mantienen su presión constante y de hecho hemos visto vídeo de intentos de ataques de manera frontal hacia la aldea digo tampoco fue una maniobra a gran escala vimos que un blindado ruso intentaba abrirse a paso sobre la principal vía pero fue inmediatamente repelido por la defensa ucraniana muy posiblemente esto era para intentar probar el tiempo de respuesta a la defensa en este sector más de momento no hay cambios territoriales ahora pasándonos un poco más al norte en las afueras de cromove el ejército ruso tras distintos enfrentamientos logró expandir su zona de control específicamente en la área que se encuentra abajo de las colinas es decir estos campos abiertos lo vemos un poco más claro en el mapeo pro ucraniano de deep state esto es del día de hoy esto es ayer hoy y ayer así que esto nos da a entender que el eje de ataque principal va en dirección a ivanivsky desde un flanco es muy probable que los rusos estén buscando abrumar la defensa atacándola distintas direcciones y utilizando las alturas que acaban de capturar ahora esto es algo que mencionamos hace unos meses cuando platicábamos extensamente de la importancia que tenía la zona boscosa que los rusos lograron tomar si nos pasamos al recurso de google earth observamos que desde esta posición los rusos básicamente ver todo en la zona baja y es por eso que los rusos después de conseguir este sector han expandido su zona de control muy probablemente los ucranianos tienen fortificaciones en estas franjas forestales como también bosque y el objetivo sería llegar a este cruce porque si los rusos logran capturar estas posiciones van a poder ver inmediatamente todo lo que se está moviendo en ivanivsky obligando a los ucranianos tener que retirarse más no será una maniobra fácil porque los ucranianos saben esto y están activamente contraatacando desde estas líneas forestales para hostigar las unidades de avance del ejército ruso que activamente intentan abrirse paso hay imágenes que confirman lo mencionado vimos un vídeo de un blindado que está de hecho disparando hacia el bosque porque observamos que la torreta está apuntando hacia esa dirección pero tras la maniobra se vio obligado a retirarse y claramente lo vemos en las imágenes al mismo tiempo el lado ruso compartió un vídeo en el que los ucranianos están utilizando esta línea forestal para mantener posicionamiento en la zona boscosa más este contraataque fue repelido por los rusos como lo observamos claramente en las imágenes también nos confirma que los ucranianos tienen un camino para llegar a la posición avanzada del ejército ruso pero es muy probable que si los rusos continúan con esta presión vayan a lograr expulsarlos por completo ahora en el micro distrito que se encuentran las afueras de chasiviar el día de hoy vimos que los rusos estaban enfocando su fuego y bombardeando la intensamente lo que nos indica que muy probablemente los rusos tengan planes de llegar hacia esta posición y estos ataques son para suprimir los refuerzos y punto de despliegue ucraniano que utilizan para maniobrar en su defensa así que los duros enfrentamientos continúan en este sector y les mostraré más fuentes abiertas que confirman todo lo que mencionamos sobre el avance del ejército ruso por si ustedes tienen alguna duda ahora si nos pasamos al norte donde se encuentra el eje de bondanivka y la línea ferroviaria hace unos momentos fuentes prorrusas han indicado que el ejército ruso está activamente presionando una fortificación que se encuentra en el cruce de esta vía es muy probable que estén hablando de este y que tras combates lograron tomar puntos fuertes y prisioneros ucranianos eso es lo que está diciendo el texto tendremos que esperar a que haya vídeo confirmación pero de momento todo indica que el ejército ruso está atacando también de esta dirección con el objetivo de abrumar la defensa ucraniana y buscar una debilidad recordemos que donde se encuentra esta vía hay una subida es básicamente la entrada a las elevaciones que se encuentran en este eje cada centímetros que los rusos logren capturar pone la situación para la defensa ucraniana en bondanivka bajo mucho peligro porque los están comenzando a flanquear es muy probable que el objetivo principal sea llegar a este bosque para utilizarla como punto de despliegue y cortar por completo a los ucranianos evidentemente lo que estoy mencionando todavía no ha sucedido y son escenarios hipotéticos pero lo mencionó para que tengamos un mejor entendimiento ya que veo que esta es la intención por parte de las fuerzas rusas ahora en cuanto a la aldea en sido bondanivka hemos visto que los rusos están enfocando sus drones y atacando distintas posiciones defensivas ucranianas más de momento no hay cambios territoriales si se ha reportado de algunos avances pero pero esperaría que tengamos más vídeos para saber dónde exactamente yace la línea del frente así que de manera general en toda esta dirección el ejército ruso mantiene la iniciativa y está presionando de manera sistemática atacando metro por metro y de una manera muy lenta ya que todo este sector está fuertemente fortificado y bien defendida por los ucranianos es muy probable que los rusos a como se estén acercando a chasiviar incrementen la intensidad de sus ataques pero de momento los enfrentamientos continúan ahora vamos a pasarnos un poco más al norte al frente de cibers que en el eje de pilórica en donde los rusos continúan también aquí con su presión constante hemos visto vídeo de drones ucranianos atacando los blindados rusos que activamente intentan abrirse a paso y por otro lado los rusos han estado enfocando su fuego de artillería en todos los campos abiertos y la retaguardia para suprimir los puntos de despliegue ucranianos como también lo es las líneas defensivas dentro de pilórica de momento no hay cambios territoriales pero es muy probable que en las próximas horas tengamos más información ya que la actividad ha incrementado la intensidad de los bombardeos lo confirma el ministerio de defensa ucraniano en su informe matutino donde apreciamos que hay una concentración de notificaciones en todo este sector ahora si nos pasamos un poco más al norte en el frente de terni los rusos están progresivamente avanzando y de hecho lograron expandir su zona de control en la zona boscosa hemos visto vídeos que han confirmado esto específicamente el lado ucraniano en el que atacando una posición avanzada del ejército ruso y como lo he mencionado en vídeos anteriores a como los rusos se estén acercando la aldea de terni tendrán que hacerlo con mucho cuidado porque los ucranianos tienen elevaciones que les da la capacidad de observar todo lo que se esté moviendo en el pueblo de terni aquí lo podemos ver en el recurso de google earth en donde yan polivka y terni están básicamente a tiro de sistemas antitanque como también piezas de artillería y posiciones fuertes que se encuentran en esta dirección digo la contraparte rusa también tiene superioridad de altura y de colinas cuando está bajando de esta zona forestal pero recalco que las unidades de avance si estarán bastantes expuestas lo que nos indica que los rusos tendrán que suprimir todas esas defensas con fuego de artillería y muy probablemente tendrá que ser una operación simultánea no pueden simplemente avanzar poco a poco porque aquí cuando los rusos tengan algún tipo de posición estará en todo su momento expuesta así que veremos cómo se desarrollan las cosas también aquí de momento no hemos visto cambios que sean sustanciales pero los rusos si lograron avanzar y ya termina siendo esto algo sistemático lo que nos indica que las operaciones de ofensivas no han finalizado y que progresivamente están presionando ahora en cuanto un poco más al norte de momento no hay ningún movimiento en la línea del frente y se reportan de distintos ataques pero son más limitados con el objetivo de buscar un hueco en la defensa y más que nada fijar a las defensas ucranianas que están en toda esta dirección así el comando no tenga la capacidad de enviarlos a lugares más críticos de momento es todo lo que tengo vamos a pasarnos brevemente al sur donde se encuentra la región de gersón en el eje de crinky porque el día de hoy el lado ucraniano filtró un vídeo en el que mostraba una bandera ucraniana sobre una torre de agua a causa de estas imágenes geolocalizadas distintas fuentes han actualizado su mapeo y expandido la zona de control de los ucranianos que se encuentra todas las afueras de la zona forestal aquí lo podemos ver un poco más claro esto es del día de ayer y esto es hoy ayer y hoy es importante notar que en los últimos meses la batalla por crinky ha sido un combate de desgaste tanto los rusos han enfocado su fuego en esta brecha como los ucranianos han estado enviando sus drones a las posiciones de avance y líneas defensivas rusas haciendo que básicamente ninguno de los dos bandos pueda tener algún tipo de éxito en contraatacar recordemos que la aldea en sí está completamente devastada y casi no hay ningún tipo de lugar donde puedan tomar cobertura así que los rusos mantienen su posicionamiento en la zona forestal mientras que los ucranianos están siendo constantemente rotados o desde las islas que se encuentran sobre el río de nipro lo que quiero llegar con todo esto es que básicamente ha sido una sangrienta batalla por ambos ejércitos y lo hemos visto claramente en los vídeos que se han filtrado en los últimos meses ahora en cuanto a las imágenes de la bandera ucraniana izándose en la torre no creo que sea algo importante o significativo es decir no necesariamente significa que los ucranianos han roto la defensa simplemente creo que es para fines propagandísticos porque si fuera digamos que el centro de la aldea de crinky eso significaría algo pero este vídeo es más de una torre que está en medio de la nada así que simplemente es para subir la moral de los ucranianos no creo que sea un avance o movimiento significativo en esta parte del frente pero lo veremos en los próximos días por ahora creo yo que la agonía continúa y el fuego sigue concentrándose a cualquier cosa que se está moviendo dentro de crinky ahora vamos a pasarnos a dos importantes noticias que se desarrollaron en las últimas 24 horas si ustedes han estado viendo nuestro reporte se darán cuenta que nosotros no solemos entrar mucho a detalle a los ataques en la retaguardia porque como esta es una guerra de desgaste sucede todos los días y el objetivo de este canal es tratar de resumir lo más que podamos lo que está sucediendo en la línea del frente pero el día de hoy hubo dos ataques que son bastante importantes uno del lado ruso y otro ucraniano que quiero abarcar brevemente ya que estamos en el sur primero platiquemos el que sucedió en el mar negro en donde drones marítimos ucranianos lograron alcanzar un buque desembarco ruso llamado cesar kunikov que fue destruido según fuentes ucranianas y de hecho ya han compartido un vídeo que lo confirma así que claramente observamos cómo los ucranianos continúan hostigando la flota rusa en el mar negro y principales medios perrusos están respondiendo de una manera muy agresiva ante toda esta situación por instancia raivar dio un comunicado diciendo que desde el inicio de la operación ya han sido varios buques que han sido hundidos y que esto muestra la incompetencia por parte del comando ruso y como toda esta operación también fue respaldada por países del occidente ya que le proporcionaron información a la inteligencia ucraniana de cómo desarrollar este ataque así que veremos cómo responden las autoridades rusas ante toda esta situación es muy probable que los ucranianos hayan decidido ejecutar este ataque para traer buenas noticias después de un día de mucha información negativa sobre la situación en afdivka como también lo es en la retaguardia de esta región específicamente donde se encuentra el sector de selidovo el cual el día de hoy el ejército ruso atacó una acumulación muy grande de tropas y equipos ucranianos que según la información preliminar ha causado muchas bajas por parte de las fuerzas ucranianas fuentes prorrusas han afirmado que aquí se encontraba un bastión de la 110 brigada mecanizada que fue recientemente redesplegado de avdivka y que tras información proporcionada por la inteligencia rusa alcanzaron sus principales puntos de despliegue también hay otra versión de que aquí se encuentra el alto mando de la tercera brigada de asov el cual acaba de ser enviado hacia avdivka como lo que acabamos de mencionar hace unos momentos así que de momento hay muchas versiones y lados ante lo que sucedió pero de manera general lo que les puedo decir es que todo parece indicar que los rusos han alcanzado una acumulación muy grande de tropas en esta dirección y digo la contraparte ucraniana ante todo esto ha refutado la información pero realmente el lado ruso si compartió vídeos que muestra el daño de equipo y ataques hacia distintas casas y estructuras que se encuentran en esta región y recalco esto no es nada nuevo los rusos atacan la retaguardia ucraniana todo el tiempo pero en esta ocasión si se compartió más esta información dado a que si se reporta que fueron bastantes bajas así que tendremos que esperar a que salga un poco más de detalles por ahora vamos a pasarnos al medio oriente de una manera muy breve porque realmente no hay muchos detalles de lo que está sucediendo en la franja de gaza siguen los intensos enfrentamientos y los últimos preparativos para la ofensiva en dirección a rafa si nos pasamos un poco más al norte en la frontera con el líbano los bombardeos siguen con un alto grado de intensidad específicamente en el territorio libanés en donde israel está básicamente ablandando todo lo que se mueva en las zonas fronterizas una de las noticias más importantes no viene de israel y palestina sino del territorio iraní misteriosamente el día de hoy un tramo de un ducto de gas natural explotó que esencialmente era una arteria muy importante para el suministro del gas natural a las refinerías del golfo pérsico y esto sucedió cerca del capital tejrán específicamente en la ciudad de es farán vimos imágenes de la explosión y de hecho se podía ver una distancia de hasta 60 kilómetros obviamente esto trae muchas especulaciones de quién fue porque este gasoducto está en un momento donde hay muchas tensiones pero recalco que es toda la información que se ha compartido ahora si nos pasamos al territorio sirio israel comenzó a bombardear intensamente la ciudad de alepo específicamente objetivos que se encontraban en el aeropuerto específicamente en la pista no se dieron más detalles y digo esto no es algo fuera de lo normal ha estado sucediendo por más de dos años más de momento no hay imágenes o vídeos que lo confirmen sólo reportes así que por hoy camaradas este fue mi reporte informe sobre la situación en el frente agradezco a todos por su constante apoyo no olviden dejar su like suscribirse al canal para apoyar nuestros esfuerzos algo gratis que puedes hacer que nos ayuda mucho como también dejar tu comentario y que si vas a agregar nuevamente que tengan un excelente día adiós camaradas para apoyar nuestros esfuerzos a todos los esfuerzos a todos los esfuerzos a todos los esfuerzos